Aquí tenemos un fondo bibliográfico que estaba de alguna forma dormido, que ha sido una sedimentación de años de colecciones privadas que se han ido incorporando a esta casa y que había que darle su publicidad, había que darle su expansión. Y gracias también a la inestimable labor de Roberto, pues hemos conseguido que esto ya empiece a ser algo público, que pertenezca ya a la sociedad y que la sociedad se enriquezca de este fondo, que es una verdadera maravilla. En la Biblioteca del Círculo la estamos reorganizando, estamos ubicando los libros del siglo XVI, los del siglo XVII y los del XVIII, que ya están puestos y queremos continuar con los del XIX, que será inmediatamente. A la vez estamos incorporando todas las donaciones, o bien que no se han podido incorporar hasta ahora o que no están llegando. Tiene un patrimonio cultural muy elevado y es por eso que lo queramos custodiar y que lo queramos dar a conocer y que empiece a formar parte del patrimonio de Córdoba. En total estamos hablando de unos 17.000 volúmenes. Algunos de ellos son ediciones primitivas y de valor bastante, muy interesante, y tienen un fondo antiguo muy bueno. Los títulos que yo he descubierto a partir de esta reorganización han sido cuatro. Ha sido un martirilogio, ha sido un análisis del toreo, ha sido un manual en francés parisino y ha sido la guerra civil de Pérez de Ita. Trabajando, pues no se sabe, pero esto puede llevar años, porque no solamente es coger los libros y colocarlos, sino que hay que sacar los libros que había antes y volverlos a colocar. Ponerle tejuelos, registrarnos en la base de datos, volcarlo en la base Millenium en la que nos hemos asociado, con lo cual es un proceso bastante lento.